¿Que no te das cuenta que no va a revivir nunca? Ya cállate No, no me callo mamá Está muerta, 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 muerta Cállate ¿Qué piensas? ¿Qué pasó anoche? Que te lo llevaste a la cama Como hiciste conmigo Eres la peor vacuna que conozco ¿Cómo pudiste ilusionar a Vicky así? Ey, 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 basta, basta, basta ya Blanca Tú hoy no me conoces ¿Qué vienes a buscar a la casa de un hombre que está más solo que nunca? ¿Sexo? ¿Qué le hiciste, desgraciado? Óyeme, no le pegues Yo no sé si tú sepas lo que es arder de deseo y que te toquen Que te acaricien Tú vete a tocarla a ella No me gustan las mujeres que se regalan para hacer el amor ¿Los haces competir en la cama, Aurora? ¿O alguna vez fantaseas con tenerlos a los dos juntos? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? No necesito que nadie me defienda Tú serás su madrina, pero es mi hijo Y me dice mamá Y un día se va a enterar de quién eres Y no volver a verte nunca más Ni a tenerte la lástima que te tiene Amiga, no tiene lástima Tipo empezó cuando estabas embarazada ¿Qué dices? Sí Que si empezaste con él mientras tenías a mis hijos en tu panza Y yo como un estúpido, no lo sabía ¿Cómo te atreves a decirme algo así, eh? ¿Ya te gustó pegarme, no? Pues sí, por insolente ¿Sabes qué hago yo con la gente que me falta? ¡Respeto! ¿Qué? ¿Me vas a pegar? No te necesitan, sea la hora que sea, ahí estás tú Sí, exacto ¿Sabes qué? Tú tienes cara de necesitarme Te voy a dar mi tarjeta No, 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 gracias, gracias La verdad, mira, me encantas Pero yo no pago por sexo, en serio Aunque contigo podría ser una excepción realmente Pero no Doctora Doctora ¿Doctora? ¿Pero qué pasa hoy? ¿Están todos locos? No se la ve ¿Tú de veras crees que voy a entregarme a ti para que me dejes ganar según tú? Que voy a olvidar lo poco mujer que me hiciste sentir Porque no podía ser madre ¡Contra! ¡Contra! Yo llámela a Diana Y quiero estar con ella Adiós Hay una voz Dentro de mí Que dice que tú me amas ¡Gracias!